Era aproximadamente la una de la madrugada de este lunes, cuando se registró este incendio de gran magnitud. Sucedió en un taller del Cantón Santa Lucía del municipio de Ciudad Arce, en La Libertad. Cuerpo de Bomberos llegó al lugar, realizando diferentes maniobras para disipar las llamas. Gracias a Dios no hay daños humanos, solamente la pérdida total de estas unidades que quedaron en el parque, las que pudieron sacar, se sacaron, tomando todas las prevenciones necesarias. Un total de 22 unidades del transporte público de la ruta 655 fueron consumidas por las llamas. Los empleados de esa línea de buses llegaron al lugar y, con preocupación, miraban cómo su herramienta de trabajo se consumía con el fuego. La ruta 655 hace su recorrido de Ciudad Arce hacia el poliedro en Lourdes Colón y hacia la colonia Ciudad Obrera en La Libertad. Propietarios y empleados aseguraron que esto les deja grandes pérdidas. Aproximada de unos 50 empleados que nos quedamos ahorita a cero, ¿verdad? Y esperando en Dios, ¿verdad? Las llamas llegaron a tal grado que los habitantes de los alrededores fueron evacuados por comandos de salvamento y protección civil. Las autoridades continúan investigando qué originó este incendio. Lo cierto es que se suma al listado de siniestros ocurridos en los últimos días. Ana Quintanilla para Tele2.